Hola, buen día. Antes de resolver este ejercicio, vamos a hacer un ejemplo más sencillo para aquellos que no están acostumbrados a resolver sistemas de ecuaciones por el método de Gauss, Gauss-Jordan, o sea, triangulando, diagonalizando la matriz. Yo lo voy a resolver de dos, no de dos maneras, una manera viene después de la otra, un método viene después del otro. Primero lo voy a hacer con este ejemplo muy sencillo, para ver cuáles son las operaciones básicas que podemos hacer con un sistema de ecuaciones, para obtener otro sistema de ecuaciones equivalentes al primero. ¿Qué significa equivalentes? Que tiene la misma solución. Esto se puede resolver por igualación, por sustitución, perfectamente, no hay ningún problema, pero no son los métodos más convenientes o más seguros a la hora de analizar cosas un poquito más raras. Lo mejor es el método de Gauss, que es hallando sistemas equivalentes, tal cual dice en la teoría, reducidos en filas, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder hacer varios análisis, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que puedo hacer yo con este sistema, cuya solución es esta, para resolverlo de alguna manera. Voy a hacer un poco de cuentas, más cuentas de la cuenta, ¿sí? Fíjense que yo ya sé de antemano que la solución es X5, Y20, hago 3 por 5, 15, 2 por 20, 40, me da 55, 5 dividido 5, 1, 3 por 20, 60 dividido 16, 1 más 6, 7. Ahora, si a mí no me gustan las fracciones, o no quiero trabajar con fracciones, puedo tomar una ecuación completa y multiplicarla por un valor, que no sea 0, por ejemplo, por 10, ambos miembros por 10. El sistema va a quedar ahora de esta manera, 3X más 2Y igual a 55, y la ecuación de abajo hago 10 por 1 quinto, 10 dividido 5 me da 2X, 10 por 3 décimos, el 10 con el 10 lo puedo simplificar y me queda 3Y igual a 70. Este sistema tiene la misma solución que la anterior. Fíjense, 2 por 5, 10, más 3 por 20, 60, me da 70. Y es, podríamos decirlo, más lindo, más simpático, no tiene tantas fracciones. Bueno, ahora voy a hacer algo con ambas ecuaciones, para que me quede acá el mismo número. Yo voy a multiplicar todo esto por 2 y todo esto por 3. ¿Por qué? Cuando yo haga 2 por 3, 6, me queda 3 por 2, 6, voy a tener acá el mismo coeficiente. 2 por 3X, 6X, 2 por 2Y, 4Y, 2 por 55, 110. 3 por todo esto, 3 por 2, 6, X, más 9Y, igual a 210. Y ahora, hasta acá, lo que hice fue multiplicar una ecuación por otra. Otra operación que se puede hacer, y es obvia, es que yo puedo cambiar la posición. Eso no me cambia nada las ecuaciones. La más interesante quizás sea que yo puedo a una ecuación sumarle o restarle otra. Fíjense que acá, en estas dos ecuaciones, 5 y 20 siguen siendo soluciones. 6 por 5, 30. 4 por 20, 80. 30 y 80, 110, es solución. 6 por 5, 30. 9 por 20, 180. Y me da 210. Esto es solución de todos estos sistemas. Lo que voy a hacer es restar miembro a miembro. A esta ecuación le resto esto, y a 110 le resto 210. Me queda 6X. Perdón, la primera ecuación la escribo... O no, vamos a hacerlo así. Yo quise hacer otro método en realidad, disculpenme. Yo voy a decir, a la ecuación 2, le voy a restar la ecuación 1. La 1 la dejo como está. 6X más 4Y es igual a 110. A esta le voy a restar esto. Me queda 6X menos 6X, 0X. A 9 le resto 4Y. 9 menos 4 son 5Y. A 210 le resto 110. Y me queda 100. Y llego a una ecuación equivalente más sencilla. Es más, si yo miro esto, es fácil darme cuenta que ahí vale 20. 5 por 20 es 100. O sea que llegué a ecuaciones reducidas, achicadas, haciendo esas operaciones básicas entre filas. Multiplicar una fila por un número, a una fila sumarle o restarle otra fila. Y eso es la razón, el corazón, de este método que vamos a usar acá. Pero no lo vamos a hacer con las ecuaciones tal cual está ahí. Voy a traducir eso en su expresión matricial. Lo voy a escribir como una matriz. Una matriz que se llama ampliada. Sobre esa matriz, donde cada fila representa una ecuación, voy a hacer este tipo de operaciones. De una manera más sistemática, más automática, con lo que se llama un algoritmo. Un mecanismo para ir hallando ecuaciones equivalentes. Bueno, primero voy a escribir la ecuación, este sistema de ecuaciones, en forma matricial. Voy a poner la matriz de coeficientes. 1, 2, 1, 2, 2, 1, menos 1, 2, 2, por el vector de incógnitas. Y ese es igual a este vector 2, menos 1, 1, perdón, menos 1, que son los términos independientes. Ahora tomo esto y esto. Y armó una matriz que se llama ampliada. Y ahora sobre eso voy a trabajar de manera más o menos automática hasta hallar lo que es una matriz equivalente reducida en filas. ¿Sí? Primero vamos a hacer una matriz escalonada en filas y después escalonada en filas reducida. A ver, yo necesito que para escalonar la matriz estos sean ceros. ¿Sí? Así que voy a hacer, voy a operar la fila 1, que en rigor representa la ecuación 1, pero yo no me preocupa por ahora eso. Después voy a reconstruir el sistema. Voy a trabajar con esta sobre estas otras. Y voy a decir, a la fila 2 le resto dos veces la fila 1. ¿Por qué? Si yo multiplico por 2 esta, aunque no lo escriba acá, lo tengo, digamos, en mente, y a esta fila le resto esto, voy a tener un 0. Yo necesito que acá haya un 1 y para abajo ceros. Bueno, con esta operación elimino esto. Para eliminar este, lo único que tengo que hacer es sumar esta. Así que voy a hacer, a la fila 3 le sumo la fila 1. Esas son operaciones elementales entre filas que equivalen a operaciones elementales que hacemos con las ecuaciones. ¿Sí? Y ahora me falta a esta fila sumar la fila. A esta fila sumarle esta. Menos 1 más 1, 0. 2 más 2, 4. 2 más 1, 3. Menos 1 más 2, 1. Ahí se va apareciendo lo que yo necesito. Necesito hacer cero esto. La estoy escalonando. Ahora la fila 1 no la uso. La escribo. La fila 2 la voy a usar, pero no la altero. La dejo ahí. Y a la fila 3 le tengo que sumar algo, o restar algo de la 2. La 2 multiplicada por algo. Voy a decir, a la fila 3 le voy a sumar dos veces la fila 2. ¿Para qué? Cuando yo multiplique esto por 2, me va a quedar 4. Menos 4. Más 4 me va a dar 0. Y eso es lo que estoy buscando. No mezclo la 1 y la 2 con la 3. Ahora ya la 1 la utilicé y esa no la toco más. No la uso más. Ahora voy. La 2 contra todas las de abajo. Me queda. 0 más doble de 0, 0. 4 más el doble de menos 2, 0. 2 por menos 2 menos 4, listo. 3 más el doble de menos 1, o sea, más menos 2, me queda 1. 1 más el doble de menos 5 me da menos 9. Y ahí llegué a un sistema escalonado, equivalente al original. Ya acá yo podría encontrar una solución. Pero a mí me pide algo más el ejercicio. Me dice, lo quiero escalonado en filas, como está ahora, y según la definición que tienen en la teoría, todos estos deberían ser 1. Ojo que, insisto, hasta acá me alcanza para resolver el sistema. Acá me están pidiendo que lo resuelva llevándolo a un sistema escalonado, equivalente a escalonado en filas. Bueno, para hacer que esto sea 1, directamente hago a la fila 2, la divido por menos 2. Divido todo por menos 2, o multiplico por menos 1 medio. Y me queda 1, 2, 1, 2, 0, 1. Menos 1 dividido menos 2 es 1 medio. Menos 5 dividido 2, menos 2, 5 menos, positivo. Ahí está, escalonado en filas. Esto sería una de las soluciones del problema, tal cual lo pide el enunciado. Ahora, después me dice, bueno, también lo queremos escalonado en filas y reducido. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si hay una fila, si hay una columna que tiene un 1 en la primera posición, todas las demás posiciones deben ser 0. Esta ya está. Esta fila tiene un 1 en la primera posición. Todas las posiciones en la columna de ese 1 debieran ser 0. O sea que tengo que anular esto, de alguna manera. Y este es el primer 1 en la tercera fila. Para que esté reducido, estas dos deben ser 0. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es operar esta fila contra todas las demás. Vamos a ir hacia arriba. Yo lo voy a hacer acá. Eso. 1, 2, 1, 2. Escribo el sistema. 0, 1, 1, 2. 5 medios. 0, 0, 1, menos 9. ¿Cómo puedo hacer para que acá desaparezca este 1 medio? Y a la fila 2 le resto 1 medio de la fila 3. Va a ir a la fila 3 contra todas las demás. ¿Qué puedo hacer entre esta fila y esta para que acá, en esta posición, aparezca un 0? En esta Y a la fila 1 le debo restar la fila 3 Vamos a empezar con esta Si a la 1 le resto la 3 me queda 1 menos 0, 1 2 menos 0, 2 1 menos 1, 0 2 menos menos 9 me da 11 Vamos con la segunda Si a esta le resto esta me queda 0 Si a 1 le resto 0 o un medio de 0 me da 1 Si a un medio le resto un medio de 1 me queda 0 Si a 5 medios le resto un medio de menos 9 me queda más 9 medios y son 14 medios Sería 7 Lo voy a borrar, vamos a poner acá un 7 Y acá tengo 0, 0, 1 ¿Qué necesito anular ahora? Este Para eso digo, a la fila 1 le resto dos veces la fila 2 Ya la 3 no la toco más, ah, me olvidé de algo, menos 9 ¿Qué me queda? Esta fila 1 menos 0 es 1, 2 menos 1, perdón, no Esta menos el doble de esta Esta menos el doble de esta 2 menos 2 por 1, 0 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, menos 9 Esto está escalonado en filas y además reducido, lo que muchos llamamos, esto está diagonalizado, esta está triangulada, cualquiera de estas dos o tres, de todas estas me sirven para resolver el sistema. Obviamente esta es directa, x1 vale menos 3, x2 vale 7 y x3 vale menos 9. ¿De dónde sale eso? De reconstruir la ecuación. Acá me queda 1x1 es igual a menos 3, 0x1 más 1x2, o sea 1x2 es igual a 7, y acá que me queda 0x1 más 0x2 más 1x3 igual a menos 9. Ahí tengo la solución. ¿Será la misma en estos? Debiera ser. A ver, ¿cómo lo plantearía acá? Yo uso mucho esta forma, pero también de acá tiene que salir. Si yo reconstruyo esta ecuación me queda 1x3, o sea 0x1 más 0x2 más 1x3 es igual a menos 9. Ya tengo la solución. x3 vale menos 9. Eso lo reemplazo en esta. Reconstruyo la ecuación. 1x2, 0x1 más 1x2 más 1 medio de x3 es igual a 5 medios. Si despejo x2, me queda x2 es igual a 5 medios menos 1 medio de x3. Como x3 vale menos 9, tengo 5 medios menos 1 medio de menos 9. Y esto es más 9 medios más 5 medios, 14 medios. 12 medios igual a 5. Y si de acá despejo x1, esta ecuación, reconstruyo la ecuación 1x1 más 2x2 más 1x3 es igual a 2. Y despejo esto, voy a obtener el mismo resultado. x1 igual a menos 3. Fíjense, x1 es igual a, perdón, x1 más 2 por x2, más 2 por 7, más 1x3, menos 9, igual a 2. Me queda x1 igual a 2 más 9 menos 14, menos 3. Lo mismo podría hacer con esta. Exactamente lo mismo. El ejercicio, el enunciado del ejercicio, pedí a llevarlo a sistemas equivalentes. Y ahora que me doy cuenta, no hice eso acá, acá resolví el sistema. Alguien podría decirme, no te están pidiendo que lo resuelvas, te están pidiendo que busques ecuaciones equivalentes en un sistema escalonado en filas y escalonado en filas reducidas. Eso es escalonado en filas reducidas. Acá voy a escribir lo que me piden, para ser un poco más cuidadoso. Cuidado, 1x1 más 2x2 más x3 igual a 2. Voy con esto. 0x1 más 2x2 más 1 medio de x3, perdón, más 2 no, más 1x2 más 1 medio de x3 igual a 5 menos. Y este último me queda 0x1 más 0x2 más 1x3 igual a menos 9. Esto sería escalonado en filas. Lista 105, 2x3 igual a 5 menos. Y este último me quedare y aparece en filas 0x2 más 1 medio de x3 igual a evaluar, Opciones 8 4x2 más 2TRIiche o solo a wallflower1 igual a 2abb, y esta a la pasan shares ya en filas dado que lo resuelve hecho con supimos que si la p Terreaaaaaa Fire 3ф, ¿ ni una la pчикoucamos acceso?